Everybody don't know how we are, mammy I will never sell you all for nobody Anything you need, you understand me, I'll be Aunque no es amor, se siente tan real Cuando me miró, se sintió tan real Aunque no es amor, se siente tan real Cuando me miró, se sintió tan real, yeah El amor que sentimos tan real Lo protejo de toda la oscuridad Yo lo libre de toda la maldad Que no pasen por la necesidad Cuando tú me necesitas y amas Que yo siempre estaré aquí Lo mejor va de mí para ti Aunque no es amor, se siente tan real Cuando me miró, se sintió tan real Aunque no es amor, se siente tan real Cuando me miró, se sintió tan real If this is not love If this is not love Cuando se sintió tan real Me miró, me miró, me miró, me miró Te levantaré sin que tú me lo pidas Hasta la otra vida Que al igual que yo, yo sé que tú también a mí me cuidas Cuando tú me necesites y amas, que yo siempre estaré aquí Lo mejor va de mí para ti Cuando tú me necesites y amas, que yo siempre estaré aquí Lo mejor va de mí para ti Aunque no es amor, se siente tan real Cuando me miró, se sintió tan real Aunque no es amor, se siente tan real Cuando me miró, se sintió tan real This is the look This is the look Bueno, si feels so bad Me miró, me miró, me miró, me miró Me miró, me miró, me miró, me miró Me miró, me miró, me miró, me miró Oh yeah, baby do, baby do, baby do, baby do Man, I come from days of hungry, hunting, hustling Life was so lovely, nobody never care Them never love me, you come around, come show me what love me I want to tell you, that you got a rider forever If you ride in, stand firm by your side, never slide in No matter what the timing Cuando tú me necesites, llama Que yo siempre estaré aquí No me vuelve de mí para ti Aunque no es amor, se siente tan real Cuando me miró, se sintió tan real Aunque no es amor, se siente tan real Cuando me miró, se sintió tan real If this is not love If this is not love When does it feel so right? Me miró, me miró, me miró, me miró uh, mereka enero, emero, emero, emero emero, 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 emero